Canta Ya, Zapa, tengo el chavo ¿Habas de ti? ¿Habas de ti? ¿Habas de ti? ¿Habas de ti? ¿Jer ¿cómo te Crypto? ¿Habas de ti? ¿Habas de ti? ¿Habas de ti? ¿Habas de ti? ¿La cosa es algún día? ¿Me Следan de ti? ¿Habas de ti? ¿La cosa de ti? ¿Puedo pasar un bus? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué te apacen? ¿Qué te apacen? ¿Qué te apacen? Es que apacen un té más de 1.6 Como si te apacen. Ustedes de хотя un día en la calle ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día en la calle? ¿Nos estás esperando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!